¡Vamos! ¡Levanten las copas, amigos míos! ¡Vamos a celebrar, estar unidos! Hoy quiero recordar, toda nuestra amistad Esta noche vamos a festejar Nuestros brazos en alto, se están sintiendo Que nuestros corazones, se están uniendo Hoy vamos a brindar, vamos a festejar Hasta que nuestras copas no choquen más Vamos, levante las copas, amigos míos Vamos a celebrar, estar unidos Hoy quiero recordar, toda nuestra amistad Deja nos llevamos a festejar Nuestros brazos en alto, se están sintiendo Que nuestros corazones, se están uniendo Hoy vamos a brindar, vamos a festejar Hasta que nuestras copas no choquen más ¡Gracias! 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 Vamos, levante las copas, amigos míos ¡Gracias! Vamos a celebrar, estar unidos Hoy quiero rebotar, por la cancha de atrás Dejarnos llevarnos a pellejar